Cada viernes esperaba Que regresases, quedar para salir Dejarte conducir y que por ahí me llevases Es que mami te dejaba algunas veces La llave del coche íbamos al cerro Y veíamos desde allí la ciudad de noche Sin nada que celebrar Pero eso a quien le molesta Y es que tú y yo sabemos Montar nuestra propia fiesta He echado sobre la carrocería Sintiendo el motor aún caliente Nada mejor que hacer que esperar para ver El sol salir por poniente He traído cigarrillos Tú trajiste un par de botellas Y allí en la oscuridad El brillo de la ciudad Y el brillo de las estrellas Sin nada que celebrar Pero eso a quien le molesta Y es que tú y yo sabemos Montar nuestra propia fiesta El rayo de los cigarrillos Tú trajiste un par de botellas Y allí en la oscuridad El brillo de la ciudad Y el brillo de las estrellas Es que mami te dejaba Algunas veces las llaves del coche Íbamos al cerro Y veíamos desde allí La ciudad de noche Sin nada que celebrar Pero eso a quien le molesta Y es que tú y yo sabemos Montar nuestra propia fiesta Y es que tú y yo sabemos Montar nuestra propia fiesta Y es que tú y yo sabemos Montar nuestra propia fiesta Y es que tú y yo sabemos ¡Gracias!